Este curso de programación de algoritmos, impulsa en el estudiante la adquisición de competencias para la implementación de soluciones tecnológicas e infraestructuras de TI, analizando, diseñando, desarrollando e implementando sistemas a partir de especificaciones y modelos de software, utilizando estándares de documentación y programación. El lenguaje de programación impartido es Java, de código abierto, actual y masificado en muchos sistemas de tecnología. Los temas que estudiaremos son cinco. Primero, clases y objetos en Java. Segundo, gestión de excepciones en Java. Tercero, archivos, flujos y serialización de objetos. Cuarto, algoritmos recursivos. Y, quinto, algoritmos sobre arreglos. Buscando lograr el resultado de aprendizaje, entender y aplicar los conceptos de programación orientada a objetos, herencia y polimorfismo, en el desarrollo de programas en el lenguaje Java. Iniciamos en esta ocasión con el primer tema, una introducción a las clases y objetos en Java, con la presente agenda. Primero, que es programación orientada a objetos. Segundo, atributos y niveles de acceso. Tercero, métodos y constructores. Y, cuarto, los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. El paradigma de programación orientada a objetos traduce a todo el mundo real invisible o visible, como un objeto, el cual tiene atributos o características que lo describen, y métodos o acciones que le dan un sentido y mensajes para comunicarse entre objetos, todo ello de manera extraída o comprimida, en una clase. Como ejemplos de objetos en este paradigma, tenemos, un auto, una persona, una empresa, entre otros. Cada objeto, con sus características, acciones, y mensajes para interactuar entre ellos. El objeto auto, los atributos o características del objeto auto, describen de quién se trata ese objeto. Por ejemplo, al decir, el auto tiene un color, una velocidad, unas ruedas, es imposible confundirlo con otro objeto llamado, persona, empresa, u otros. Los métodos o acciones del objeto auto, describen lo que dicho objeto puede hacer. El auto arranca, frena, repara, etc. Por convención, al final de cada método, se colocan dos paréntesis, para recibir, o no, una lista de parámetros de entrada, o, mensajes. Los atributos o características del objeto persona, describen de quién se trata ese objeto. Por ejemplo, al decir, la persona tiene un sexo, una edad, una estatura, es imposible confundirlo con otro objeto llamado, auto, empresa, u otros. Los métodos o acciones del objeto persona, describen lo que dicho objeto puede hacer. La persona respira, camina, se alimenta, etc. Si un método no recibe parámetros entre los paréntesis, igual puede o no, devolver mensajes, es decir, valores de retorno, o, salidas del método. Los atributos o características del objeto empresa, describen de quién se trata ese objeto. Por ejemplo, al decir, la empresa tiene nombre, una naturaleza, un gerente o presidente, es imposible confundirlo con otro objeto llamado, persona, auto, u otros. Los métodos o acciones del objeto empresa, describen lo que dicho objeto puede hacer. La empresa, sirve, contrata, despide, etc. Por convención, los nombres de los atributos y métodos deben ser sustantivos y verbos en minúscula, respectivamente. Así como los moldes de pasteles permiten preparar muchos productos, una clase puede ser instanciada o referenciada por muchos objetos. Para crear una colección de objetos de una misma clase, no se necesitan muchas clases, sino, la definición de una sola. Un objeto que instancia una clase, abstrae, comprime, u, oculta su contenido. Por medio del objeto, se puede acceder a todos los miembros públicos y protegidos de una clase. Antes de que exista un objeto, debió existir la clase. Aquí se ejemplifica gráficamente, por qué, una clase es un molde para crear uno, o varios objetos, ya que no puede existir un objeto sin que referencia o pertenezca a una clase específica. Es decir, todo objeto debe estar contenido dentro de una clase. Por ello, los objetos, avión, avioneta, y, jet, pertenecen a la clase, aeronave. Y los objetos, autobús, auto, y, motobomba, pertenecen a la clase, vehículo. Cuando creamos una clase, se crea un nuevo tipo de dato, llamado, tipo de dato por referencia. A una clase se puede acceder solo por medio de un objeto. El concepto de una clase puede abstraerse más, y volver su objeto. Para ello, los nuevos objetos, aeronave, vehículo, y, otros, deben estar dentro de una nueva clase que los contenga, es decir, la clase transportes. En esta representación, los objetos, mujer, niña, y, anciana, pertenecen a la clase, mujer. Y, los objetos, hombre, niño, y, anciano, pertenecen a la clase hombre. Y, a su vez, estas dos clases, mujer y hombre, pueden contenerse o abstraerse dentro de una misma clase llamada, humanos. Por convención, los nombres de las clases deben ser sustantivos, con la primera letra, en mayúscula. En esta representación, los objetos, CNT, TAME, y, YACHAY, pertenecen a la clase, empresa pública. Y, los objetos, colineal, banco de la ciudad, y, claro, pertenecen a la clase, empresa privada. Y, a su vez, estas dos clases, empresa pública, y, empresa privada, pueden abstraerse, mucho más, dentro de una misma clase llamada, empresas. El lenguaje de modelado unificado, UML, es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir, y documentar un sistema, así como, el concepto básico de una clase. Con UML podemos ver representada, en un, rectángulo, a la clase personas, la cual contiene atributos o características, y métodos o acciones. La clase personas representada en UML, que contiene una lista de atributos y métodos en el lenguaje Java, corresponde al siguiente código, con sus niveles de acceso, public, protected, y private, y tipos de retorno para el caso de los métodos, void, de no retorno, e, int, double, etc. para retornos de tipo numérico, entre otros. Existen entornos de desarrollo integrado, IDEs, y otras herramientas, que permiten, dibujar una clase, por medio, de, UML, con el cual se genera su código, o con el código, generar su, UML respectivo. Los ejemplos de, IDEs, usados en estas entregas, son, NEDINS, Eclipse, e, INTELLIG IDEA. Con las clases, personas, y, prueba persona, podemos evidenciar que una clase es un molde para crear uno o muchos objetos. Para evidencia, aquí puede ver, las tres primeras líneas del código, luego del, main. Con el fin de probar la funcionalidad de una clase, en este caso personas, se crea dentro del mismo archivo .java, o en otro .java, una clase de prueba, que contenga el método, main, dentro del cual se instancia la clase, y, se invoque a los atributos y métodos requeridos. Se puede compilar y ejecutar una o varias clases dentro de un archivo .java, desde consola, con los comandos, javac, y, java. Siempre y cuando, las variables de entorno de cada sistema, estén correctamente configuradas. Si no tiene las variables de entorno correctamente configuradas, se puede compilar y ejecutar un .java, dentro de la carpeta en donde se ubican los comandos, javac, y, java. Es decir, en el directorio, BIM, del JDK, en la ventana, Output, podemos verificar el proceso de compilación, ejecución, y, visualización de los resultados. Aquí ilustramos la sintaxis para la creación de objetos, por medio, de la instanciación de una clase. Así, los objetos, persona A, persona B, y, persona C, son tipos de variables por referencia, que instancian a la clase personas, haciendo uso de la palabra reservada, new, para poder invocar al constructor de la clase, que por defecto tiene el mismo nombre de su clase. Los miembros de una clase, atributos, y métodos, tienen asociado a alguno de los tres niveles de acceso, que son, público, privado, y, protegido. Lo público, es accesible dentro y fuera de una clase, por medio del objeto que instancia esta clase. Lo privado, es accesible solo dentro de la misma clase, cumpliendo así, el ocultamiento de la información. Y, finalmente, lo protegido, es accesible dentro de la misma clase, u, otras clases, pero que pertenezcan al mismo paquete. Para ejemplificarlo antes señalado, revisemos el presente programa, en donde, el atributo estatura, está definido como, público, dentro de la clase, personas, por ello, tanto los miembros de la clase personas, como los miembros de la otra clase prueba persona, tienen acceso a este atributo. Ya sea para leer su valor o para asignar un nuevo valor. Luego, el atributo peso, de la clase, personas, está definido como privado. Por ello, únicamente los miembros de la clase personas, tendrán acceso a este atributo, mientras que los miembros de la otra clase prueba persona, no podrán ni siquiera saber que la clase, personas, posee ese atributo. Para fraseando un ejemplo, se puede decir que, el peso de una persona femenina debería ser algo secreto, que únicamente, ella, lo debe conocer. Y, finalmente, el atributo número de identidad, de la clase personas, tiene un nivel de acceso, protegido. Por lo tanto, todos los miembros, de todas las clases, pero que pertenezcan al mismo paquete, tendrán acceso a este atributo, lo que confirma que, protegido, es un nivel de acceso intermedio, entre el público, y, privado. Si comprendimos lo anterior, la pregunta es, ¿por qué existe un error, en la línea de código marcada con una X roja? Persona, a, punto, peso, es igual a 70, punto y coma. Los atributos de una clase, deben iniciar con un valor, ya sea, al crear un objeto que instancia la clase, o antes de usar estos atributos. Esta inicialización se la puede realizar de dos formas. La primera forma, es un constructor, que de no estar presente, Java, crea uno vacío por defecto, el que inicializa en cero, los atributos numéricos. Para las cadenas, caracteres y objetos, el valor es de, nulo, y finalmente, en falso, para los atributos, booleanos. Y, la segunda forma de inicializar los valores para cada atributo de una clase, es, con las propiedades o métodos establecer, o también llamados, set, nombre de la variable, paréntesis, y, parámetro de entrada. Finalmente, para obtener el valor de un atributo, la propiedad usada, es el método obtener o también llamado, get, nombre de la variable, paréntesis vacíos. En el presente código, se puede apreciar la inicialización de los atributos, tanto con, constructores sobrecargados, como con los métodos establecer, o, set, de la siguiente manera. En la clase de prueba persona, verificamos como los atributos del objeto, persona, a, son inicializados con el constructor vacío, no creado por defecto, porque ya existen constructores sobrecargados presentes. Este constructor vacío, inicializa los atributos con valores por defecto, cero, nulo, y, falso. Luego los atributos del objeto persona, b, se inicializan con el constructor sobrecargado, con valores explícitamente enviados. Y finalmente, en la línea de código, persona, a, punto, set, peso, paréntesis, 70, se inicializa el valor del atributo peso, individualmente, gracias al método, set, o, establecer. Es importante observar los métodos get, que permiten obtener o retornar hacia afuera, los valores de los atributos de una clase, tal como se puede apreciar en la ventana de salida, output. Al respecto de los atributos de una clase, es importante recalcar, que, las variables que se declaran en el cuerpo de un método específico, se conocen como variables, locales, y solo se pueden utilizar en ese método. Los atributos de la clase, se conocen como variables, globales, y son accesibles, en todo el cuerpo de la clase, y que, por lo general, los valores de los atributos, de una clase, se inicializan dentro del constructor de la clase. Finalmente, los tipos primitivos de datos son, boolean, byte, char, short, int, long, flat, y, double, y los tipos de datos por referencia son, string, o, cualquier otro objeto que apunte a una clase, por tanto, toda clase que usted declara, es un nuevo tipo en Java. En estas clases, ¿cuántos tipos primitivos, por referencia, y nuevos tipos de datos, existen? La respuesta es, tres tipos primitivos, entre ellos tenemos, string, que es inmutable, y, double, e, int. Los tipos por referencia son dos, es decir, string, y, persona, y los nuevos tipos de datos, es decir, tipos por referencia creados por el usuario, son, solo uno, que pertenece a la clase persona. El prefijo, TIS, permite referirse a un solo atributo, o, variable global de una clase, evitando así, la confusión con las variables locales, propias, de los, métodos. TIS, permite diferenciar los atributos, o, variables locales y globales, de una clase, con el fin de evitar conflictos, entre estos dos tipos de atributos. Así lo evidenciamos en este ejemplo, en el método, calcular edad, en donde se asigna, el valor de la edad calculada, al atributo global, edad, de la clase. Esto con la palabra reservada TIS. Si no existiera esta alternativa, el valor de la variable local edad, sería igual, a la misma variable local. Aquí, ese, no es el objetivo. En el presente código, se puede apreciar tres constructores sobrecargados, que permiten inicializar, los objetos de la clase personas, de tres formas distintas. Es importante recalcar las siguientes reglas, al respecto de las variables estáticas. Una variable estática, representa la información a nivel de clase, que se comparte entre todos los objetos. Las variables estáticas, tienen alcance en toda la clase. Se puede tener acceso a los miembros, públicos estáticos de una clase, a través de una referencia, a cualquier objeto de la clase. Los miembros de clase estáticos, existen, aun cuando no existan objetos de la clase. Están disponibles tan pronto se cargue la clase en memoria, en tiempo de ejecución. Y finalmente, un método que se declara como estático, no puede acceder a los miembros de clases que no sean estáticas, ya que un método estático, puede llamarse incluso, aunque no se hayan creado instancias de objetos de la clase. Por ejemplo, en el presente código, vemos que por el atributo, nombre de la empresa, de tipo estático, los objetos, persona, A, y persona, B, pueden compartir el mismo valor, es decir, la misma dirección en memoria, o dicho de otra forma, el mismo nombre de la empresa. Lo que es obvio, para dos personas u objetos, que pertenecen a una misma empresa. Los resultados los podemos evidenciar en esta ventana de salida, Output. Y para finalizar esta introducción a los objetos, definir, que son los paquetes en Java, es muy importante. Por tanto, un paquete, es un contenedor, o, directorio, o, carpeta de clases, que permite agrupar las distintas partes de un programa, cuyas funcionalidades, tienen elementos comunes. Antes de poder importar una clase en varias aplicaciones, esta, debe colocarse, en un paquete. En esta figura, podemos apreciar, la organización de paquetes, API, de Java. Gracias a la cual, la programación orientada a objetos, puede reutilizar clases. Cuando usted requiere usar una clase que, está, dentro de un mismo paquete, no la debe importar. O si en su defecto, usted prefiere acceder a sus miembros, lo puede hacer directamente con el nombre de dicha clase. Con esta ilustración podemos indicar que, usando cualquier herramienta dentro de un proyecto, se puede definir la distribución de cualquier número de paquetes deseados, con el fin de organizar las clases relacionadas dentro de un paquete específico. Se puede apreciar dos paquetes, paquete, A, y paquete, B, y dentro de cada uno de ellos, las clases, clase, A, 1, y clase, A, 2, dentro del paquete, A, y la clase, B, 1, dentro del paquete, B. En el código, podemos verificar que dentro de la clase, A, 2, que pertenece al paquete, A, se está haciendo uso de la clase, B, 1, la cual está en un paquete distinto, por lo que, Java exige la importación de paquetes, pero, solo, si en una clase se invoca otra clase que no pertenece al paquete actual. En el ejemplo anterior, la clase, A, 2, debe importar al paquete, B, y lo, hace, como se observa en la figura. Si comprendió lo anterior, la pregunta, es, ¿por qué, existe un error, en la clase, B, 1, al instanciar la clase, A, 1? Hemos finalizado, y es hora de practicar. Pero antes, tenga en cuenta que, al compilar una clase en un paquete, la opción, menos, D, de la línea de comandos, Javac, especifica, en donde, se debe almacenar el paquete, y hace que el compilador cree los directorios del paquete, en caso de que no existan. La ruta de clases, para el compilador, y para la Java Virtual Matching, se puede especificar, proporcionando la opción, menos, RASPAT, al comando, Javac, o, Java, o estableciendo las variables de entorno, RASPAT. La ruta de clases, para la Java Virtual Matching, también se puede especificar, mediante la opción, menos, C, P, de la línea de comandos. Si las clases deben cargarse del directorio actual, incluya un, punto, en la ruta de clases. Un paquete en Java, es un contenedor de clases, que permite agrupar las distintas partes de un programa, cuya funcionalidad, tienen elementos comunes. Caso de estudio Lea y analice detenidamente, el presente caso de estudio, o, problemática, subraye el nombre de la clase, así como los atributos, métodos, y, requerimientos. Luego, plasme en nomenclatura UML, su clase, y finalmente codifique, esta clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!